Roberto Mejía Pérez, Secretario General de Gobierno, dio a conocer que será el día 18 de agosto cuando el Gobernador del Estado de Nayarit presente su sexto informe de gobierno ante los integrantes de la trigésima legislatura. Al abordar el tema, Roberto Mejía expresó. El día 17 de agosto toma protesta el nuevo Congreso del Estado, la 30 legislatura, y el día 18 es la apertura de sesiones, y ahí es donde el Gobernador hace entrega de su sexto informe al nuevo Congreso, a la 30 legislatura. Entonces, tenemos ya todo listo, estamos preparados, todas las áreas han entregado puntualmente la información. Yo espero que en unos días más ya esté elaborado este sexto y último informe de Nayarit González. Entonces, los avances van marchando al pie de la letra, y ya pronto tendrán ahí el resumen de lo que informará el día 18 de agosto el Gobernador del Estado. Mejía Pérez agregó que los seis años de gobierno de Nayarit González Sánchez fueron bastante productivos con obras de acciones de beneficio a los más necesitados. Y creo que, pues, ahí el día 18 de agosto oiremos de propia voz del Gobernador todos los avances que se han tenido en este sexto año de gobierno. Al referirse a las horas que quedarán inconclusas, el Secretario General de Gobierno expresó que estas serán terminadas por el gobierno entrante. Bueno, yo siento que no va a haber ningún problema, afortunadamente el gobierno que sigue es un gobierno de la misma línea, del mismo partido, y pues creo que están en la misma sintonía para dar continuidad y conclusión a las obras que queden pendientes y seguir avanzando en el desarrollo de nuestro Estado, que es un punto importante que por muchos años habíamos soñado las Nayaritas, ese cambio que estamos viendo prácticamente en todos los rubros, en salud, en educación, en carreteras, en el campo, y creo que, pues, a la llegada de Roberto Sandoval no pienso que haya ningún problema para dar terminación a algunas de las obras que queden pendientes. No obstante, Roberto Mejía reconoció que faltó mucho por hacer. Bueno, pues, faltan muchas cosas, desgraciadamente, seis años no te alcanzan para poder culminar tantas obras, para cubrir tantas carencias, ¿verdad?, el tema social creo que es el tema más importante, no solo de Nayarit, sino de todo nuestro país, ¿verdad?, que todavía tenemos una deuda importante con la gente, pues, más necesitada, con la gente de la sierra, de comunidades que todavía no se alcanzó a cubrir todo lo que hubiéramos querido, ¿verdad?, desde hospitales, centros de salud, más médicos, más enfermeras, más caminos, más vías de comunicación, más áreas de riego, pues, todavía queda mucho por hacer, ¿verdad?, creo que eso es lo que va a dejar Ney González pendiente para que nuestros próximos gobernantes puedan seguir trabajando en todos estos rubros. Posteriormente, el funcionario estatal expuso que al final de cuentas lo que buscan todos los gobernantes es una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Creo que se ha avanzado de forma importante, se han dejado aspectos muy importantes, como es la beca universal, el apoyo a los jóvenes de la tercera edad, el apoyo a los campesinos, pescadores, con un seguro de vida para cuando fallece algún familiar. Creo que esto que quedó ya plasmado y autorizado por el Congreso del Estado, pues, son rubros, son puntos que la sociedad ha venido ganando con este gobierno que encabezó, que está por concluir Ney González.